Es el momento de escuchar ahora a los locales. Vamos a hablar sobre decisiones en sistemas ganaderos, capacitación y análisis de modelo. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Claudio Machado y del ingeniero Eduardo Ponza. Ellos son investigadores, profesionales y docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, de acá, de Tandil. Así que los escuchamos, disponen de 50 minutos, como siempre, y tratemos de ser lo más precisos posibles en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer en mi nombre y el de Eduardo Ponza al Instituto por esta invitación a esta disertación. Algunas de las cosas que en la primer lámina que vamos a usar, algunas de las cuestiones vamos a ir repasando puntos que fueron mencionados en las charlas previas, que fueron muy claras y muy ilustrativas de distintos puntos. Si hacemos un repaso muy rápido de los sistemas que tenemos en la región, tenemos sistemas de cría, cría, recría, sistemas de invernada, a pasto, todos parados en pastura templada, con combinaciones de verdeo, promociones, rastrojos, campo natural, recién Sebastián Riffel hizo una clara exposición de distintas alternativas, que también se agregan otras tecnologías que también fueron mencionadas hoy en la mañana, la cuestión de uso de diferidos, algunas experiencias iniciales en el tema de uso de megatérmica, que también son tecnologías disponibles, distintas combinaciones de suplementación de silo y grano, a distintos niveles y distintas categorías, y como se mencionó anteriormente, corrales, combinación de corrales, tanto con distintos objetivos de desarrollo, recría, determinación, con distintas dietas y distintas ganancias. Hoy en la mañana, Mónica Nuzdey mencionaba fertilización estratégica, uso, cuidado del agua, pastoreo en el momento justo y en el estado fenológico adecuado, acoplada a buenas prácticas o manejos mucho más ajustados. En términos de ofertas tecnológicas, de manejo de la hacienda, tenemos disponibilidad de entores, diferentes edades de entores de la vaquillona, manejo sanitario, concentración de la preñez, hoy Sebastián Maresca mencionaba muy claramente el tema de pérdidas, el manejo de los estetes, que también se mencionó en la charla previamente. Es decir, aparte de todo esto que es tecnología, distintas tecnologías de procesos disponibles en la ganadería, el punto de vista, quien tiene que decidir o quien opera dentro del sistema, tiene alternativas de integración, como se mencionaron, capitalizaciones, hotelería, la incorporación con los corrales, e inclusive alternativas novedosas de comercialización, como uno hoy ve la posibilidad de filmar un lote y que se venda de esa manera. Es decir, resumiendo todo esto contexto, tenemos situaciones de cambio, dinamismo, una gran oferta, y por suerte con una gran continua oferta desde resultados de investigación, de nuevas tecnologías y nuevas alternativas para potenciar la producción ganadera, pero son esencialmente tecnologías de proceso, que generan las posibilidades de innovación y múltiples alternativas, y nosotros combinamos rápidamente todas las variantes que estuvimos viendo a lo largo del día, entre la combinación del uso de pasturas, corrales y niveles de suplementación, esas múltiples alternativas definitivamente estamos en un contexto de muchísima complejidad. Entonces, en ese contexto de mucha complejidad, cuando uno lo mira desde el punto de vista del que tiene que decidir implementar en un sistema productivo, nos pasa un fenómeno que es muy de nuestro tiempo, que es lo que se denomina desinformación por exceso. Y por lo tanto, tampoco es difícil de esperar que uno de los temas que es el objetivo de nuestra presentación, el tema de toma de decisión, capacitación y uso de modelos, es que no es, es muy esperable que tengamos problemas para decidir, sobre todo cuando estamos hablando de empresas, en la mayoría de los casos, municipios munipersonales, donde la actividad agropecuaria y sobre todo la ganadera es una actividad solitaria en el marco de tener que decidir y optar por alternativas. Entonces, yendo específicamente a la presentación, tenemos esta presentación, la hemos dividido en dos partes. La primera parte voy a contar una experiencia que hemos estado haciendo hace ya dos años y medio, con el auspicio del instituto, un curso virtual de gestión de la información, en el marco de una actividad de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Y por otro lado, la parte que Eduardo va a explicar, es la parte de modelos e indicadores en cría vacuna. En relación a capacitación para el análisis y cuantificación de alternativas ganaderas, nosotros ya hemos venido hace algunos años que venimos trabajando en el uso de modelos para el análisis de alternativas, fundamentalmente con un objetivo de investigación. Y en ese sentido hemos tenido distintos apoyos, entre ellos con el instituto que hemos estado trabajando con reuniones y talleres de asesores en esta tecnología. En este marco, y también algunas experiencias locales de capacitación en forma personal, es decir, en forma presencial, es que en conversaciones con el instituto, hacia el año 2010 empezamos a analizar alguna alternativa de la posibilidad de hacer una experiencia virtual de capacitación en el análisis de alternativas ganaderas. Indudablemente que esto es un gran desafío, nosotros tanto Eduardo como yo nos entusiasma mucho la docencia, pero indudablemente esto genera desafíos. El primero, el uso de tecnologías de la información y la comunicación para poder sostener un curso a distancia, funcional, y con la debida calidad que debía establecerse. Y por otro lado, están los desafíos pedagógicos, donde uno pierde el contacto, la parte presencial, el despeje de dudas, o al menos cuando uno no tiene experiencias previas en el uso de experiencias de virtualización. En ese sentido, queremos hacer mención a algunas cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico. Hay una descripción de un famoso pedagogo estadounidense, donde establece que distintas actividades generan distintas capacidades de retención de la información. Es decir, cuando yo leo un libro, sobre todo cuando esto lo planteamos a nivel de aprendizaje de adultos, de capacitación de adultos. Es decir, cuando yo leo un libro, por ejemplo, tengo en general, esto no es regla fija, una capacidad o una menor retención de esa información que cuando yo practico lo que intento aprender. Para clarificarlo un poco más, digamos que oigo y olvido, veo y recuerdo, y esperamos que algo de lo que digamos esta tarde ande por el engranaje verde, y finalmente hago y aprendo. Entonces, cuando digo hago y aprendo en un contexto de virtualización, tenemos que tener estrategias para que la experiencia de aprendizaje sea rica y eficiente. En este sentido, hicimos todo un diseño, como los vamos a mostrar después, de capacitación, utilizando mucho la idea de trabajos prácticos, con el uso de algunos software que hemos venido desarrollando, y con estudios de caso. Esta es la imagen que apareció hoy, también se vio hoy en el video institucional del instituto. Se diagramó un aula virtual a cargo de parte del equipo de ingenieros de sistema, que es parte del equipo permanente que tenemos dentro del grupo de la facultad, y que además de ser ingenieros de sistema, tiene una experiencia ya de más de 5 años en el sector, tratando de entendernos a nosotros los veterinarios y los agrónomos. Para que se entienda cómo funciona este curso virtual, hay una serie de contenidos que se desarrollan. Muchos de ellos tienen que ver con contenidos técnicos productivos, por ejemplo, los requerimientos de los animales, la oferta forrajera, la construcción de un balance forrajero, pero haciendo énfasis el manejo de la condición corporal, pero como unidad de información. Es decir, haciendo un énfasis importante en todos los contenidos, en lo que es gestión de la información para decidir. En este ejemplo, en el módulo 5, es el planeamiento, por ejemplo, sobre planeamiento ganadero, de gestión de la información física y económica, específicamente, donde se ven que se liberan determinados materiales por semana, que tienen que ver con el leer, con la información, es decir, con contenidos técnicos, también con materiales de apoyo, que en muchos casos son planillas Excel de cálculo y de repaso de los contenidos. Y en cada semana, se tienen actividades prácticas, un trabajo práctico, donde tratamos de practicar aquellos contenidos que queremos dejar asentados de la semana, y hay cuestionarios de repaso del módulo y evaluaciones. Ahí ven, marcado en la pantalla, un pequeño, en color rojo, y dice foro del módulo 5. Y eso lo queríamos destacar, porque aquel que no tiene una experiencia en un trabajo virtual, es bastante difícil de imaginárselo. Pero con un ejemplo, por ahí, lo va a facilitar. Por ejemplo, esto es un ejemplo del curso que corrió hacia el año 2011, en un momento determinado, en un intercambio sobre ofertas forrajeras de campos naturales, alguien, un técnico de Tapaiqué, menciona que en potreros degradados, cuando por sequía sobre pastoreo, en el caso donde no se utilizan suplementos ni verdeos, están con cargas por debajo de 0,5 eb por hectárea. Otro, en el caso del Caldenal de la Pampa, menciona que en el caso de ellos, directamente expresan cantidades de hectárea por eb, para dimensionar la carga por lo extensivo de los sistemas. En este caso, 6,25 hectáreas cada eb. Después, menciona, sale otro participante del curso, del monte de Patagones, donde dice que en el caso de ellos, están utilizando 10 hectáreas por eb. Otro técnico de otra zona, menciona que él mide, yo no leí todos los textos, pero algunos decían que no tenían datos propios, este otro técnico menciona que él mide cuánto aguantan las vacas en el potrero, registra, después calcula los eb, y va haciendo una manera indirecta de obtener las raciones que genera mes a mes, y así va armando la variabilidad de diferentes años. Finalmente, otro participante menciona otro valor para la zona de Cabildo, y dice, buen sistema de registro, Miguel, lo voy a empezar a aplicar. Es decir, lo que quiero significar con este breve intercambio, es que en el sistema de virtualización, más allá de los contenidos técnicos que los docentes van virtiendo, el intercambio entre los participantes es muy activo, y hay una construcción cooperativa del conocimiento. Y en este sentido, bueno, en el marco de lo presencial, ya sabemos la historia positiva del movimiento CREA, en el trabajo grupal y en el intercambio, donde hay muchas cabezas pensando sobre un problema, también en el caso del programa Cambio Rural del INTA, pero, digamos, en el contexto virtual, también eso se reproduce y toma protagonismo el intercambio. De hecho, nos consta que mucha de esta gente que ha quedado en intercambio virtual, después lo vamos a mencionar, que llegamos a una instancia final presencial, donde muchos nos conocimos, y mucha de esta gente que estuvo participando, distribuido a lo largo y ancho del país, después quedaron en contacto, y como decíamos, la actividad agropecuaria, y sobre todo las actividades ganaderas, son actividades a veces de decisión en soledad. Y el hecho de sentirse acompañado a través de estas nuevas tecnologías es muy importante. Si tomamos un mapa de lo que fue el año 2011, estos son cursos de tres meses, estamos estimando aproximadamente una dedicación entre dos y cuatro horas, cinco horas semanales de trabajo que lleva el curso. Esto varía de acuerdo al expertise previo o la comodidad con el trabajo de materiales informáticos, y también con algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a internet que estaba previsto. De hecho, todo ese intercambio que le mostré previamente es asincrónico. Es decir, no tengo que estar conectado en internet para participar de eso. Yo entro, en realidad pude ir a la ciudad un día, voy, me siento en la YPF y abro y entro al aula virtual y me entero de los intercambios y participo, rescato la información y queda todo plasmado y visible para aún aquellos que no participaron. Entonces ese es el contexto de presentación. Fíjense que a todos, que eso costó bastante, a todos se les pedía que pusieran una foto, porque le da mucha más personalización a quien está participando. Inclusive hubo una instancia al inicio del curso donde se les pedían que cada uno se presentara y dijera qué hacía, dónde vivía, cuál era su realidad y qué lo motivaba a participar del curso. Que quedaba permanente, entonces uno cliqueaba en el perfil del otro y podía ver quién era el que estaba opinando. Se hizo una encuesta de medición, tanto en la edición 2011 como en 2012, estamos cerrando la última edición de la selección de trabajos. Solo quiero mostrarle dos gráficos para ver algunas cuestiones que tienen que ver con una idea de medición de lo que pasó. Lo que en rojo no es negativo, dice que es el 20% que las expectativas y el resultado del curso, el 20% cumplió totalmente las expectativas y el resto, el 80%, no hay otras opiniones en las otras opciones, es que se sobrepasó las expectativas que se tenía antes de participar del curso. Con lo cual nos dejó más que conformes. Y otra cuestión que interrogamos, pero que la idea de dentro de otras cosas es solamente mostrarles esta, es decir, qué grado de dificultad les generó participar del curso a través de un aula virtual. Y ahí nos encontramos con que el 64% dijo que era totalmente accesible y el 36% restante dijo que requirió algún esfuerzo de adaptación, pero luego disminuyó con la práctica. Es decir, se naturalizó el proceso y después era habitual el ingreso al aula y al acceso a los materiales y a las discusiones. Les decía que utilizábamos algunos software de desarrollo que hemos estado trabajando en la facultad. En este caso utilizamos en buena parte dentro del curso, además de algún desarrollo específico en planillas Excel, un planificador ganadero que permite ingresar datos a partir de distintas tasas, construir la proyección anual del rodeo, la proyección mensual del rodeo, y de esa manera hacer el balance forrajero y ajustarlo y calcular la producción de carne e ingreso neto, además del margen bruto y rentabilidad y hacer comparaciones entre modelos. Es decir, una vez que creo distintos modelos y alternativas, los voy comparando para verlo visualmente de una manera accesible. Y en este sentido, resumiendo este software que lo usábamos para la parte práctica y para ir repasando los distintos módulos, si tuviéramos que resumir toda la experiencia del curso donde estaba haciendo foco, diríamos que se planteó la importancia o la relevancia que tiene la obtención de datos a través de la recolección, el análisis de esos datos para que se transformen en información, la información para construir indicadores, como los que se han mencionado hoy en distintas presentaciones, como producción de carne por hectárea, margen bruto por hectárea, rentabilidad, pero también indicadores que no son tan tradicionales como podría ser kilogramos de pasto por kilogramos de ternero logrado o kilogramos de ternero logrado cada 100 vacas de vaca entorada, por ejemplo. Es decir, las alternativas que se estuvieron trabajando para generar capacidad de análisis, es decir, para poder decidir entre una opción y otra sobre estrategias del tipo qué pasa sí. Bueno, y en este tema de qué pasa sí y de obtener indicadores, creemos que el uso de modelos y el uso de herramientas de planificación es muy importante como herramienta, como apoyo, en primer lugar porque, bueno, simplifican la realidad, ayudan a ver esa realidad, al simplificarla, al reducir el número de variables, ayuda a comprender el sistema y obtener así indicadores, tableros de comando, no perder la interrelación entre las variables. En definitiva, son herramientas que ayudan a decidir y en un sistema, en un planteo en donde estamos hablando de aplicar tecnologías de manejo, tecnologías de procesos, además de los insumos, es fundamental contar con herramientas que potencien esta capacidad de aplicar conocimiento para poderlo especificar en cada situación concreta. Vamos a ver unos modelitos de cría vacuna, lo que me parece más interesante rescatar de lo que vamos a ver es la comparación entre ellos, no tanto por ahí la receta del resultado puntual o qué hace cada uno, si bien nos puede dar alguna indicación, sino más bien una cuestión más general y de comparación entre las mismas. Y ahora le voy a pedir a esta hora de la tarde, que sé que a alguno que por ahí ya se estaba durmiendo, le voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación y diría trasladarnos casi a una realidad teatral, incluso. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, vamos a trabajar con dos protagonistas. Un vecino, el vecino de nuestro campo y nosotros como entidad colectiva. La escenografía la pone Florencio Molina Campos. Y estamos una mañana recorriendo el campo del vecino. Hemos recorrido el campo toda la mañana, ahí tenemos, y de golpe les presento a mi vecino, Pedro se llama este vecino. Y viene de don Pedro y nos pregunta, bueno, después de haber visto el campo, ¿le gusta? Mire que lo alquilo, no ando con vueltas, nos dice. Directamente nos plantea su opción. Nosotros estábamos buscando un campo, tenemos una sobrecarga de vacas, estamos queriendo crecer y estamos necesitando más hectáreas. Se quedó callado, nos dice, porque estoy hablando yo, pero no le hemos contestado. Mire que es un campo flor, ideal para crecer en vacas, como usted quiere. Está barato, por ser usted, se lo dejo 60 kilos. ¿Qué hacemos? Bueno, gracias por la oferta. ¿Está bien lo que le estoy diciendo? Espéreme lo que dure esta charla, una hora tenemos, media hora, que lo analizo. Mientras tanto, cuénteme cómo le vamos, lo llevamos para otro tema, ¿no? Cómo le va con los sorgos. Y vamos a ver si podemos, en base a este disparador, empezar a aplicar alguna herramienta que nos permita ayudarnos a tomar una decisión. Por lo menos a tener un criterio un poquito más medible, más numérico. Este sería el campo flor. Pelo de chancho en muchas zonas, bajo, salino, y nos están pidiendo 60 kilos. Son más o menos 670 hectáreas, y estimamos, después de haberlo visto y por conocerlo, que podríamos poner ahí más o menos media vaca por hectárea. Ahora es donde tenemos que tomar la decisión. Esto es muy complejo, como recién decía Claudio, tiene muchas variables, no solamente el único criterio es el económico, primero, quiero hacer esto, estoy motivado para hacerlo, tengo ganas, tengo voluntad, va dentro de mi objetivo, se encuadra en mi visión de negocio. ¿Me conviene en el corto plazo en la coyuntura? Puede ser una solución coyuntural para una cuestión del momento, o ya estratégicamente la decisión me ayuda a desempeñarme en el largo plazo. Y finalmente, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo los recursos financieros? ¿Puedo correr el riesgo que esto implicaría? Y así varias preguntas más nos podremos seguir haciendo. En definitiva, aplicamos la herramienta de modelización, la misma que se aplicó en el curso de capacitación virtual, proyectamos una dinámica de rodeo, en definitiva, estimamos que podríamos poner 342 vientres con un 85% de preñez promedio para tener un valor medio, le sacamos las mermas que hoy a la mañana se charló bastante de ese tema, las mermas tacto-parto, tacto-destete, y nos quedaría un 75% de destete en este sistema. Calculamos cuáles serían nuestros descartes, reponemos para que no tengamos aumento ni disminución del rodeo en una situación estabilizada, calculamos el balance forrajero preliminar, el pasto, lo que tenemos de pasto y lo que necesitarían las vacas y las vaquillonas de reposición y los toros, nos da esa curva, excedente, cierto excedente en primavera y cierto faltante en parte del otoño e invierno. Y en definitiva hemos armado un modelito, le hemos puesto números con ayuda de una herramienta a esta situación. Tenemos entonces el campo natural con un 85% de preñez, tenemos una edad de entorre de las vaquillonas a los 27 meses, calculamos varios indicadores y por ejemplo el margen bruto, 500 dólares por hectárea, 500 pesos por hectárea. Ojalá fueran dólares. La aclaración es que el margen bruto por hectárea retribuye a la tierra, es un valor, un resultado por hectárea, retribuye a la tierra y la tierra sabemos que se ha encarecido, ya sea propia, ya sea, en este caso estamos hablando de 60 kilos, es lo que vale la hectárea. Por eso también agregamos otro indicador que sería la tasa de interés que me está dando el sistema, cuánto gano por cada 100 pesos que invierto, el retorno por peso invertido, cuando digo peso que invierto estoy considerando los costos, los gastos, los gastos y la hacienda, el capital hacienda, que ahí está, en este caso hablamos de unos 2.600 pesos por hectárea, ahí estaría incluido todo, con esa carga de media vaca por hectárea. Entonces, relacionando la ganancia, el margen bruto, este margen bruto no tiene en cuenta costos de estructura, no tiene en cuenta impuestos, y no está incluido el alquiler, de ahí tenemos que sacar para pagar los 60 kilos, ¿cuánto está el novillo ahora más o menos? ¿Qué valor le ponemos a los 60 kilos? 10 pesos, 600 pesos entonces, nuestra línea de flotación, estamos hundidos acá, pero la rentabilidad es de casi un 20%, si por cada 100 pesos invertidos en gasto y en hacienda, estamos recuperando un 20%, sin considerar la tierra acá, son dos indicadores que se complementan, la rentabilidad y el margen bruto. El alquiler, olvidémonos, con este resultado. Entonces, vamos a seguir planteando alternativas y esto también es otra cuestión en la cual los modelos y las herramientas de planificación nos ayudan porque nos permiten separar la realidad, la realidad nos viene toda mezclada, toda junta, con los modelos podemos empezar a ver variable por variable y tener una idea porque por supuesto que no es la realidad misma, pero nos dan una idea, una aproximación al impacto que tendría cada variable sobre el resultado. entonces vamos a empezar a mejorar por ejemplo qué pasaría si mejoro la preñez y en vez del 84% de preñez lograra 94% creo que es, sí, en vez del 85% 94% de preñez o justo me toca un año bueno y se me da una mejor condición corporal de los vientres y se preñan más. El resto de las variables sigue igual, estamos entonces en otro sistema con 94% de preñez solo mejoró eso, la tasa de destete también entonces fue arrastrada hacia arriba y ahora tenemos un incremento en los costos directos, cierto incremento en los costos directos por algún tratamiento sanitario o algo más de personal y el margen bruto ha mejorado de 506 a 537 pesos por hectárea. El capital invertido prácticamente se ha mantenido o incluso baja un poquito porque necesito con este esquema que se planteó acá necesito menos vaquillonas de reposición pues estaba descartando las vacías o parte de las vacías entonces al tener menos vacas vacías necesito menos vaquillonas de reposición con lo cual el capital promedio invertido en Hacienda es ligeramente inferior y ya esta mejora solamente de la preñez me permitió mejorar la rentabilidad pasando un 21% pero seguimos por debajo de la línea de flotación no estaríamos cubriendo el alquiler o está caro el alquiler o estamos baratos nosotros con lo que hacemos sigamos planteando otra alternativa que podría hacer y bueno estimo que en parte de ese campo la parte que no es tan baja podría ser alguna promoción de campo natural alguna pastura en un porcentaje de la superficie y vamos a pensar que ahí entonces podría estar aumentando la carga y así diluir ese costo fijo de alquiler vuelvo a hacer otra corrida del modelo a calcular el balance forrajero todo lo que ya hemos visto y ajustarlo y llego a esta tercera columna en la cual ahora tenemos campo natural promoción pastura pero 85% de preñez que es lo que hemos cambiado la carga en base a esta mayor oferta forrajera que estaríamos logrando ahora en vez de tener 0.5 0.51 vacas por hectárea estamos en 0.76 vacas por hectárea estamos llegando a los 500 vientres a servicio en esta situación el costo directo aumentó mucho y acá aparece no solo el costo directo incrementado debido a lo que estamos haciendo sino el mayor precio que están teniendo hoy gran parte de los insumos ganaderos pasamos de los 270 290 pesos a más de 500 pesos por hectárea de todas maneras el margen bruto absorbió ese incremento de costos es decir que la producción mayor el ingreso neto mayor absorbió eso y permitió una mejora del margen bruto 623 pesos por hectárea ya a nivel de alquiler del campo podríamos decir que estamos ahí pero aumentamos la carga y esa fue la estrategia que nos permitió mejorar el margen bruto pero aumentar la carga no es gratuito tiene un gran costo y más desde el incremento del precio de la hacienda es decir estamos con un capital invertido mayor entonces es lógico que si invertimos más capital querramos obtener una ganancia mayor y en este caso la rentabilidad es 15% cuando estábamos en el 19-20 21 es decir que el incremento de capital fue más que proporcional y ahí en el capital están también los costos fue más que proporcional a lo que mejoró el resultado 15% veamos otras alternativas a lo mejor además de aumentar la carga es decir el capital invertido podríamos mejorar su eficiencia de utilización apalancar ese mayor capital con una eficiencia mayor en este caso hablemos de tasa de preñez y la podríamos estar llevando a un 94% es decir que mantenemos la mayor carga pero la preñez en vez de ser del 85 la aumentamos de alguna manera y esto nos estaría indicando que ahora el margen bruto sigue aumentando ya estamos superando los 700 pesos por hectárea y la rentabilidad no llega a los niveles más extensivos del inicio los que están sobre la zona izquierda que tenían un bajo capital invertido pero se empiezan a recuperar respecto a la situación anterior 18 19% y acá también en parte hay menos vaquillonas por eso disminuyó un poco el capital debido a que necesito menos reposición finalmente puedo pensar en otras variables y acá podemos seguir tirando variables me voy a quedar con estas quinta y sexta y vuelvo a acentuar la utilidad del uso de herramientas que nos permite generar alternativas y no solo generarlas en la imaginación sino ponerle números aunque sean estimados aunque sean aproximados vamos a suponer que ahora me propongo adelantar el entore de las vaquillonas y hacer un entore de 15 meses aunque para ello tenga que hacer alguna suplementación adicional con grano y está previsto en los costos esto digo pienso estos globitos es lo que estamos pensando nosotros me posibilitará aumentar la carga útil los vientres a servicio por hectárea y luego que habrían dos alternativas en ese esquema mantengo la preñez o la mejoro la preñez entonces ahí tenemos los últimos dos modelos con entore de vaquillonas de 15 meses en donde la carga aumentó estamos ya en más de 0.9 vacas por hectárea y en dos situaciones 85 y 94% de preñez seguimos separando los factores en la realidad no es tan fácil y con servicio de vaquillonas a los 15 meses ahora el margen bruto ya está superando los 800 pesos y lo que es interesante la rentabilidad supera el 20% 22 23% es decir la tasa de interés de lo que me está dando el capital hacienda y de lo que me está dando los gastos esto es porque el capital invertido aumentó pero menos en realidad bueno hubo una reducción de capital al pasar un servicio de 15 meses hay un menor capital hacienda invertido porque suprimo una categoría de vaquillonas hay una reestructuración de la carga y una mayor carga útil una mayor carga productiva como ya todos saben además en el caso del aumento de preñez al 94% hay una menor necesidad de reposición menos vaquillonas por lo tanto menos capital todo esto hace que la rentabilidad haya aumentado vamos si comparamos estos últimos dos modelos contra el primero el campo natural vemos que en el primero con campo natural al 85% teníamos un capital de 2.569 y ahora hemos pasado al agregarle las promociones las pasturas el entorre de 15 meses y una preñez del 85% el capital aumentó un 48% aumentamos la carga aumentamos los gastos pero el margen bruto aumentó un 68% es decir que hay un aumento por encima del capital económico si adoptamos la nomenclatura del semáforo para ver que es lo que está más o menos bien o mejor o peor podríamos ponerle una luz verde ¿por qué? porque el margen bruto le ganó al aumento de capital en un 20% y ese 20% podríamos decir así que no viene directamente del capital económico en el otro de las situaciones con preñez del 94% el capital aumentó un 47% prácticamente igual pero el margen bruto aumentó más todavía 75% más verde todavía el semáforo 28% aumentó el margen bruto y lo que podríamos decir acá que ese 28% o ese 20% de agregado de superávit de margen bruto de alguna manera es la expresión numérica del conocimiento de hacer las cosas bien de mejorar el sistema no solamente poniendo más vacas sino preñándolas mejor reorganizando la carga disminuyendo las mermas manejando aplicando tecnología y conocimiento es decir que ese adicional lo estaría proporcionando lo que genéricamente podríamos llamar el capital intelectual no el capital económico o el capital físico hay otros indicadores que se pueden agregar no vamos a ir viendo todos ellos pero por ejemplo el costo por kilo de ternero producido digamos si hay una variabilidad muy grande en el precio del ternero de hecho estos modelos creo que se hicieron con un precio de alrededor de 12 pesos el kilo bueno podemos discutir ese precio pero por lo menos ya sabemos el costo cuánto nos cuesta producir un kilo de ternero en cada uno y compararlo contra el precio del ternero que haya en ese momento lo que vemos que ahí poniéndole los colores los primeros dos modelos no cierran salvo que el ternero estuviera por encima de 14 o 15 pesos el kilo y a nivel margen bruto y encima después bueno ahí está calculado en ese costo si está calculado el alquiler del campo por eso es que es rojo en los primeros dos y va mejorando hasta llegar a 10 11 pesos con el costo del alquiler del campo incluido los kilos de materia seca para producir un kilo de carne un poco como en los fill lot la relación de conversión estamos desde los 29 kilos de materia seca hasta los 21 kilos de materia seca que necesitamos para producir un kilo de carne ha ido mejorando arrancamos en valores altos y lo mejoramos y este efecto del capital intelectual que no es más que cuanto más aumenta el margen bruto en relación al capital invertido y vemos que también en los últimos modelos se desprendió y se hizo netamente verde porque tuvimos valores altos si le ponemos directamente colores a todos los indicadores lo que podríamos decir es que todo lo que es variables de costo obviamente eran verdes en los modelos extensivos los modelos de la izquierda porque había una baja aplicación de capital económico sin embargo no necesariamente tener un bajo costo es ser competitivo y eso lo vemos en los colorados que tenemos abajo es decir que no nos está cerrando el costo del kilo de ternero ni el margen bruto ni la rentabilidad los modelos de la derecha si bien aumenta el capital económico entramos en una zona amarilla pero eso me está diciendo que si le agrego conocimiento y si le agrego manejo puedo llegar a tener capital intelectual y puedo tener buenos resultados ahí tenemos el margen bruto y la rentabilidad vemos que en el modelo en el cual empezamos a hacer pastura y promociones y aumentamos la carga pero no mejoramos ninguna variable de eficiencia de alguna manera sería el sistema más vulnerable en la situación actual de aumento de costos porque estamos aumentando el capital y no tenemos un margen bruto un resultado económico que lo compense solo aumentó la carga en ese caso y no siempre el margen bruto vemos que aumenta siguiendo el aumento de capital económico ahí aparece la incidencia entonces de lo que llamamos el capital intelectual en definitiva que le contestamos a don Pedro que le decimos que le alquilamos o que no le alquilamos si lo alquilamos no en definitiva para tirar variables para un planteo extensivo 60 kilos para uno de los primeros sistemas que planteamos parece caro si pensamos en no mejorar demasiado su utilización si agrego capital económico e intelectual puedo hacer un buen negocio aunque siempre está el tema del riesgo tal vez pueda negociar la pastura como una mejora para el campo o todas las alternativas que a ustedes se les imaginen agregar a la negociación en definitiva a don Pedro le decimos si escucha oferta y por lo menos ahora lo dejamos pensando nosotros a él en definitiva se trata la pregunta que me estaría haciendo es ¿podré desarrollar una cría una ganadería de precisión en ese campo? apuntando a una ganadería de precisión como hoy decía Mónica no pensando en solamente el GPS el aparatito sino el uso productivo y eficiente de la información que primero la tengo que generar registrar y decía Claudio procesar para usar acá tenemos los datos de un campo de Tandil que hace un uso muy eficiente de las sierras de las zonas altas una sectorización importante y le va sacando pedacitos de a 3, 4, 5 hectáreas donde puede hacer una promoción la hace donde puede mejorar el pastizal natural lo hace y está manejando un promedio de una vaca o más por hectárea cuando lo normal es media vaca por hectárea en plena sierra en pleno campo de sierra ahí cerca de donde está el peaje y ahí tienen esto es parte del modelo donde vemos cada color distinto es una parcelita nosotros acostumbrados a trabajar con pocos potreros bueno cada color distinto de esto es una parcelita distinta para mostrar el manejo diferenciado de alguna manera que se está haciendo en la parte ganadera ese es el plano que con un uso eficiente un uso intensivo de cada potrero hay un filot también en el campo allá se ve la sectorización en las sierras también en la parte baja hay agricultura en definitiva y ya para ir terminando la tierra sabemos todos que tiene un alto costo un alto costo de oportunidad y este costo se asentó desde la década desde el año 2000 cuando avanza la agricultura se relocaliza la ganadería y empieza esa tensión por cada hectárea disponible y eso le da un gran valor a la tierra pero también desde el 2009 además de la tierra se valoriza la hacienda y se empiezan a valorizar últimamente los costos los gastos es decir el capital financiero que necesitamos para el día a día es decir que hoy tenemos como limitantes los tres componentes y esto hace que cuando la tierra era limitante era importante y una estrategia adecuada era aumentar la carga para diluir el costo fijo por ejemplo de los alquileres o pensar en encierres para liberar hectáreas agrícolas hoy además de eso también no tenemos que descuidar la eficiencia del capital que vamos poniendo no solamente más animales sino bien manejados preñez reproducción sánida además de carga en definitiva el resultado es una multiplicación del capital económico por el capital intelectual y diría que a veces es una potencia más que una multiplicación y todo esto implica entonces conocimiento para adecuar no hay recetas para que cada uno pueda armar su propio modelo su propio rompecabezas y esto significa netamente capacitación bien para ir terminando sobre la experiencia del primer año cinco casos lo que se hizo en esto decíamos de hago y aprendo se les pidió que cada uno de los participantes hiciera una experiencia personal de identificar un problema de plantearlo de analizar alternativas y de concluir haciendo un ejercicio con el uso del software y armar un pequeño documento en este caso lo que hicimos fue seleccionar cinco trabajos donde lo que tratamos de hacer no privilegiar la capacidad previa en el sentido de capacidad de análisis de formación previa sino simplemente apuntando a la creatividad en el planteo del problema y a lo concreto y la practicidad del mismo en eso para pasarlo muy rápidamente seleccionamos cinco trabajos que terminaron siendo presentados en el IPCBA en Buenos Aires en una jornada específica y a la que se invitó a concurrir a otros de los participantes con lo cual tuvimos una gran presencia de gente donde tuvimos la oportunidad de vernos en persona por primera vez en el último caso fíjense que yo fui pasando algunos la mayoría en muchos de los casos eran profesionales también había muchos estudiantes avanzados en el curso y en el último caso una productora Marianela Alberto productora de Córdoba que queríamos compartir con ustedes productora no profesional puede fallar una productora que le puso mucha garra al curso por ahí le faltaban algunos conocimientos técnicos si le podés unir el volumen el establecimiento sobre el cual yo preparé mi trabajo se encuentre ubicado al norte de la provincia de Córdoba los puntos a mejorar en el establecimiento serían mejorar la condición corporal del rodeo mejorar el porcentaje de premios disminuir la mortandad del ternero aumentar la carga animal con respecto al planificador ganadero que fue la herramienta que nos facilitaron a nosotros a nosotros a mí particularmente me resultó muy útil en lo que sería vientre, premies y mortandad hasta ahí los dos modelos serían iguales con respecto al modelo base tenemos un aumento del 18% de la premies una baja del 4% de la mortanda bueno y a lo que hace el conjunto de estas medidas nos ayuda a aumentar en un 33% del margen bruto muchas gracias bien y queríamos mostrar el caso de Marianela que está resumido en un minuto y fueron 25 minutos de exposición que es una persona que estaba en el medio del campo que era mamá de tres nenes chiquitos que no tenía experiencia previa y para nosotros fue una satisfacción obviamente que hay mucho mérito personal particular de ella en el esfuerzo que le dedicó al armado y elaboración de este tipo de casos y a una exposición en público de alguien que no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas quería destacar eso en particular para dar una muestra viva de lo que fue el aprendizaje en el curso pero también podríamos reproducirlo en cualquier muchos de otros casos de la gente que estuvo participando en el curso y que muchos tuvimos la oportunidad de conocernos en persona en Buenos Aires para cerrar y terminar digamos que el registro de datos para disponer de información obviamente que requiere esfuerzo y persistencia y constancia y compromiso pero indudablemente cuando hablamos de toma de decisión o tener que decidir cuestiones es importante para tener mejores decisiones muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias doctor Machado ingeniero Ponza ambos de la facultad de ciencias veterinarias de la UNICEN la universidad nacional del centro de la provincia de Buenos Aires no sé si hay preguntas en sala por internet por ahora no tenemos preguntas creo que ha sido suficientemente clara la exposición les agradecemos muchísimo y a ustedes les quiero comentar algo cuando nos volvamos a reencontrar vamos a tener una muestra de estudios metodológicos realmente muy serios sobre el consumo interno de carne en la Argentina a través de técnicos del IPCBA se las recomiendo la charla que va a ser la charla del cierre y que el cierre va a estar a cargo de Gonzalo vamos ahora a tomar un café y nuevamente gracias a ustedes gracias